Reivindicará el pacto alcanzado con Ciudadanos, esas 150 medidas y también hará un guiño a la bancada del Grupo Socialista. El Estado quiere un gobierno que dure cuatro años y para eso, primer reto, aprobar los presupuestos generales del Estado para 2017, que incluirían recortes para, de alguna manera, ajustarse a los objetivos que marca Bruselas. Frictuoso periodo de interinidad política. Frictuoso, frictuoso, frictuoso. Exigidos por Bruselas por valor de 11.000 millones, lo que esta tarde ha de desentrañar el presidente del gobierno en un calendario que irán a pastor en el Congreso. El calendario arranca a las seis de la tarde hoy. El rey se lo ha pedido. Y yo he aceptado el encargo. Directo desde Palacio. Acabo de estar en Zarzuela. Rajoy se apresura. Sin más demora y sin ningún tipo de recelo. A poner fin a lo que califica como un... Infructuoso periodo de interinidad política. Consciente de sus limitaciones. De las dificultades que entraña el hecho de gobernar en minoría. Pero decidido... Tendré que ganármelos. A dialogar y pactar, aunque de momento... He hablado con el señor Fernández, pero no hay un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Repetirá en Moncloa y anhela cuatro años de gobierno... Capaz, estable y duradero. Atentos a las palabras de su presidente, dos posibles ministrables. No tengo perfilado mi gobierno. Aunque Rajoy es un hombre de tiempos. Es más, ni siquiera he pensado en ese asunto. Ahora se centra en el discurso que pronunciará hoy a las seis de la tarde. En mi discurso de investidur. El problema es económico. Es decir, empezamos hablando de 5.000 millones en recortes. Ya vamos por 11.000, acabaremos en 25.000 millones de recortes. Que gracias a la abstención del PSOE lo que vamos es a blanquear la corrupción. Es decir, este gesto de que Mariano Rajoy vuelva a ser presidente del gobierno no significa otra cosa que el blanqueo de toda la corrupción de la última época.